¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, comandos. Hoy, un video reacción al CACIR. CACIR, ¿no? Es ese curso de entrenamiento que hacen los soldados del ejército mexicano, las fuerzas militares mexicanas. Estuve por ahí buscando varios, encontré unos de la Sedena. Son dos videitos corticos, pero ahí como que nos explican un poco el trasfondo de lo que vemos, ¿no? Espero les guste esta reacción. Bueno, ustedes me la sugerieron. Yo simplemente tengo un polvador de muchachos. Así que arranquemos. Amigos, ¿cómo están? Yo soy la sargenta Dorley Michelle y los saludo desde el Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional en San Miguel de los Hagueyes, en donde les voy a mostrar esa transformación de la vida civil a la vida militar. Todo comienza al llegar al campo. A ver, ejército mexicano, campo militar número 37C, general brigadier Rafael Eguía Lissalot, San Miguel de los Hagueyes, Estado de México. Esto sería como aquí en Colombia, serían como los... Eso tiene un nombre. Aquí también tenemos centros de entrenamiento. Y se me olvidó el nombre, muchachos. Tienen un nombre, pero se me olvidó. Ya, ya uno de los viejitos, hermano. Hace cuántos años salimos. En el transcurso del video, me acuerdo, se los digo. Los aspirantes son llevados a la zona de adiestramiento, que será su hogar durante algunas semanas. Esto es como la fase de terreno que llama uno en Colombia, ¿no? Me imagino. Esto es como la fase de terreno, ¿no? Porque lógicamente ellos están en una unidad, en un batallón, recibiendo orden cerrado, todo el tema de instrucción. Y esto ya es como la práctica de lo que han vivido. O lo que les han enseñado. No sé, gente de México, corrige más. Los leo en los comentarios. Creo que es eso, ¿sí o no? Es como la fase práctica de todo lo que les han enseñado en su respectiva unidad. Después de instalarse y recibir una plática previa a sus actividades, ahora sí comienza el adiestramiento. Pregunta seria. Pregunta seria. ¿Estos muchachos van a ser, van a prestar su servicio militar o van a ser tropa ya profesional? Les pregunta. Me gustaría saber lo de muchachos. ¿Por qué? Porque acaba de ver una mujer. Acaba de ver una niña. Entonces, me gustaría saber si ellos están recibiendo este entrenamiento para prestar su servicio militar o para ser tropa ya profesional. Les da la bienvenida proporcionándoles todo aquello que será indispensable para que concluyan su adiestramiento con éxito. Se preparan y comienzan su día. Los alojamientos son pequeñitos, bueno, son como barracas, de casitas de tabla. Coquetos. Son puliditos, vea. Sí, son coquetos. Coquetos es algo bonito para que me entiendan, muchachos. ¿Y qué esperas de este esfuerzo ahora? Lograr graduarme, dar lo mejor de mí y con el paso del tiempo superarme. En el transcurso de este adiestramiento básico individual, realizan diversas tareas como caminatas, marchas. Aquí le llamamos marchas forzadas, ¿no? Que son una serie de ejercicios de marchas que comienzan con 5, 10, 15, así, kilómetros. Y eso tiene una calificación. Academias teóricas y prácticas. Así. Acondicionamiento físico. A mí me gustaría conseguirme me gustaría conseguirme un uniforme de deportes del Ejército Mexicano. Alguno de ustedes me lo va a regalar, yo sé que sí. Me gustaría conseguirme una camiseta, pero completa, ¿no? O sea, un uniforme de deportes. Construcción de orden cerrado entre muchas más. Al trote, marre. ¿Quieres saber más sobre las actividades que realizan? Síguenos, porque esto apenas comienza. Bueno, sigamos con la otra parte del video. Es el centro de entrenamiento de combate individual. Aquí ya vamos para la otra parte. Son videos corticos realmente, pero son bastante interesantes. Aquí van a hacer un ejercicio de tiro. Regional, así que quédense conmigo hasta el final del video. Bueno, amigo. Caiga, mi sargento. Peca. Esa mujer donde pone el ojo pone la bala, güey. ¿Cómo están? Yo soy la sargenta Darlene Michelle y no sé si recuerden que hace unas semanas les compartimos una pequeña... Muchachos, una pregunta, otra pregunta. Es que a mí me... Ese es el problema de mi persona, ¿no? Yo hago muchas preguntas. ¿Qué servicio es ella? ¿Qué arma? Yo le veo aquí algo, o sea... ¿Qué servicio? ¿Qué arma es ella? Como tal. Me gustaría ir en la cajita de comentarios. Los que sepan, solo... Hay gente... Ustedes de México la sacan solo con verle aquí la solapa. Ustedes ya saben qué servicio es. Es una pequeña parte de esta transformación de la vida civil a la vida militar. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo ellos se siguen preparando desde el Centro de Estudamiento de Combate Individual Regional. Así que, acompáñenme. Se les imparten los conocimientos de la doctrina militar vigente y aprenden habilidades para un combate individual. Aquí me encuentro en el campo de tiro donde ellos realizan sus prácticas de tiro. Y si ustedes se preguntan qué significa cada color de forma... Eso me voy a preguntar yo que les veo que tienen un color de forro. A ver, yo recuerdo que dentro de... Dentro de mi experiencia... Bueno, aquí dentro del Ejército Nacional teníamos era brazaletes. Cuando hicimos alguna vez ejercicios nos poníamos un brazalete de color por las líneas de tiradores, ¿no? Los que estaban listos, los que estaban en preparación, ¿sí me entiende? Y ya uno sabía de la gente que había disparado ya sabía por el color del brazalete. Me imagino que debe ser lo mismo, simplemente lo que cambia es el casco. Yo se los voy a explicar. El forro rojo significa que están listos en la línea de tiro. Ah, eso es, así es. Los que usan forro amarillo se encuentran en la línea de imaginaria y deben estar pendientes para ser los próximos a efectuar sus prácticas de tiro. Y por último, los que usan forro azul que se encuentran en la línea que recibe la preparatoria de tiro. donde se les enseña la distancia, posiciones de tiro, cuadros y tareas a efectuar. Yo quiero, yo quiero de pronto hacer una pequeña observación con lo que vi ahorita. Para la gente que quiera ser militar, o bueno, los que son militares saben, que ya tienen tiempo saben, uno nunca tira la munición al suelo. ¿Por qué? Pues esto pasa que es la munición de esos cartuchos, ellos están engrasados, tienen una pequeña lámina de aceite de cierta manera, y ellos tienen ahí alguito. Es cuando uno los bota al piso, a la tierra, esa munición se llena de polvo y a esos esos cartuchos hay que lógicamente limpiarlos muy bien porque ese polvo puede grabar o atorar el cartucho en la recámara el fusil por esas partículas chiquiticas por muy minúsculas pueden atorar el cartucho y se traba el fusil como llama uno se atasca. Entonces es importante eso muchachos. Lo hago porque veo que el soldado lógicamente él todavía es una persona que está recibiendo inducción es entendible pero particularmente cuando uno ya es antiguo en esta vaina uno sabe muy bien que la munición nunca se tira al piso siempre ahora si usted la quiere poner en el piso debe poner un trapo y encima de esa munición coloca usted algo debe evitar que toque completamente el piso y siempre estar muy limpia es lo importante. Una de las diversas actividades que ellos aprenden estando aquí es hacer la radiocomunicación frecuencias componentes el alfanumérico entre muchas muchas cosas. Esta materia teórica práctica es muy importante ya que todos debemos de saber cómo esto es muy importante muchachos y hay gente que no le presta mucha atención porque dicen es que yo no soy el que va a tener el radio pero resulta a veces que el radio el radiooperador o el chispas como llamamos acá en Colombia el radiooperador muchas veces en un combate puede ser el primero que den de baja y hay gente que no sabe utilizar el radio nadie entonces usted se la da un soldado y el soldado ni la más mínima idea de cómo prenderlo ni siquiera entonces si es muy importante saberlo yo en mi caso lo sé porque pues como fui suboficial me enseñaron tendría que aprender lógicamente no soy experto pero sí sé prenderlo y sin tonar una frecuencia o en fin lo que le digan a uno que tenga que hacer pero sí este tema es bastante importante muchachos lo que es comunicación y sanidad son dos cosas bastante importantes dentro de una patrulla y que todo mundo debería saber ¿qué les dije a ellos? es que uno ya sabe hermano cómo es la vuelta los primeros auxilios impartida por el servicio de sanidad otra de las actividades que realizan aquí en el centro de estrenamiento de combate individual regional es el aprendizaje de los primeros auxilios que es fundamental para poder salvaguardar en una situación de peligro la vida de un compañero amigos esto fue todo por parte del centro de estrenamiento de combate individual regional por el día de hoy cuídense mucho recuerden compartir darle me gusta y pues seguir pendiente de todas las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional cuídense mucho yo soy la Sargento Dorle Michel y nos vemos hasta la próxima bueno señores un videito cortico cortico pero sustancioso muchas cosas recuerdos que vienen a mi mente también de mi fase de entrenamiento algo muy parecido aquí y lo que vimos en Colombia en la fase de campo podríamos decirlo yo viví muchas muchos muchos vería que en mi vida militar más de 10 situaciones como esta de entrenamiento y reentrenamiento porque también se reentrenan nuevamente todo lo aprendido pero así voy conociendo un poco más del ejército mexicano he estado reaccionando videitos de temas de entrenamiento de cómo es la vida dentro de este ejército que me parece bastante tiene cierta mucha similitud a lo que vimos en Colombia muchachos y yo siempre les he dicho que esa similitud básicamente es por el tipo de doctrina que manejamos nosotros manejamos doctrina gringa estadounidense la americana como lo decimos nosotros entonces por eso es que hay muchas similitudes dentro del entrenamiento y del día a día del soldado comandos espero les haya gustado este videito señores ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse compartanlo dejen el like y nos estamos viendo yendo a uno próximo chao